Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué esta diferencia? En el primer texto acabamos de leer que María, su mayor atención, ¿quién era? Ahora, el verso 20 nos dice que al venir Jesús ocurre lo contrario. ¿Por qué? Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. ¿Qué pasó? María se quedó ahora en la casa. ¿Y qué pasó con la que estaba acostumbrada a salir al encuentro? ¿Qué pasó con la que estaba atenta? ¿Qué pasó que no había nada más importante que Jesús? Por el contrario, el verso 20 dice que se quedó. Y la que sale es Marta. Vea conmigo. Y cuando Marta entonces se encuentra a Jesús, la palabra no registra un saludo, la palabra no registra un cómo está, la palabra no registra un tienes hambre, deseas comer, como siempre lo aprendí. La palabra no registra un saludo, sino que vino otra reprimente. Si hubieses estado aquí y mi hermano, ¿qué cosa? No hubiese. En otras palabras. Marta salió y le dijo a Jesús, tú estabas donde no tenías. Le dijo, si hubieses estado aquí y no hubiese muerto. En otras palabras, estás saludo. Desde mi punto de vista, María creyó o entendió que se había depositado su fe en Jesús, su confianza, su amor. Y había creído que él era lo que era, pero no había hecho lo que tenía que hacer. Ahora María comienza a dejar de creer. Por eso cuando ve, cuando oye que viene Jesús, ya no tiene el mismo motivo para salir detrás de él. Porque no hizo lo que tenía que hacer. Y como no hizo lo que tenía que hacer, entonces la relación entró en un estado de frialdad. Estaba, estaba dejando de creer. Porque Jesús no apareció cuando tenía que aparecer. Ni hizo lo que tenía que hacer cuando tenía que hacer. Si no aparecen. Y nótese que más adelante, cuando él dice, quiten la piedra, una alegrita, viene cuatro dientes. Todavía sigue el desubicado. Ahora bien, allá de interesante, mire, Marta conversa con Jesús y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y ella le dice, va a resucitar, sí, después. Pero algo ocurrió en Marta, la fe fue renovada, porque cuando Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le preguntó, ¿crees esto? Y Marta en el verso 27, le dijo, sí, señor, yo he creído. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.